Yo al principio la verdad es que no le di mucha importancia, porque uno realmente no se da cuenta de la importancia hasta que no le dicen, oye Manolo, que es que es el único llavero de estas características. Entonces fue cuando realmente yo me di cuenta de lo que teníamos entre manos, que era el diseño de Celia, que fue algo increíble. La sorpresa que nos llevamos es que, claro, todos los llaveros tenían nombres, tenían formas, tenían corazones, tenían escudos de equipos de fútbol, y este cuando lo vimos así a voz de pronto nos dimos cuenta que era un llavero que estaba hecho en braille. Y nos quedamos todos alucinados, ¿no? Decidí poner un mensaje, pero ya que todo el mundo iba a poner mensaje, pues pensé en otro tipo de método para poner lo que yo quería, pero de otra forma distinta.